De la Amazonía a los Apalaches, dos proyectos intentan revivir bosques dañados por la intervención humana. En Perú, mientras oficiales combaten la minería ilegal y destruyen las máquinas usadas para extraer el oro, hay otro tipo de esfuerzo en marcha. El gran desafío, que a la fecha casi nadie se ha atrevido, es a cómo plantar un arbolito y pueda crecer en este tipo de suelos. El objetivo de la ONG CINCIA es determinar qué árboles tienen la capacidad de crecer en suelo contaminado con mercurio. Madre de Dios es conocida por sus paisajes y biodiversidad. Pero John Farfán dice que la minería ilegal ha convertido partes de la selva en un desierto. Tú caminas por estos suelos degradados y lastimosamente tú dices como nacido en esta tierra, ¿qué ha pasado? Farfán compara plantar un árbol con preparar la comida perfecta. Simplemente es lo mismo con un árbol. Tienes que tener mucho cariño por lo que haces. Y así como la comida nutre el cuerpo, los árboles ayudan a alimentar el planeta. Si las personas se dieran cuenta de todo lo que les brindan los árboles, desde aire limpio, agua limpia, la retención de carbono, hábitat para animales, comida, creo que habría muchos más proyectos de reforestación, dijo Michael French. En los apalaches de Estados Unidos, la tala de árboles y la minería a cielo abierto alteraron el paisaje. Tras cerrar sus minas, las empresas de carbón estaban obligadas por ley a restaurar la zona. Pero al hacerlo, compactaron la tierra y plantaron árboles no nativos. Así que en este bosque nacional en Virginia Occidental, decidieron volver a empezar. Primero arrancan los árboles no nativos. Luego, plantan los abetos rojos que solían ser predominantes en el lugar. Los pinos rojos no son beneficiosos para muchas de las especies que viven aquí. Los abetos rojos sí lo son, según Chris Barton. En cambio, en Perú, son conscientes de que su éxito dependerá de plantar los árboles correctos. Somos optimistas de que cualquier suelo degradado demora, pero sí se puede cerrar la cicatriz.